Le jodió la transmisión, el peaje, vale 5.000 pesos la transmisión. Qué hijada que tengo, ¿eh? Se va a poner a llorar. Eso por ahí es algo a lo que tengo miedo. De cambiar y que la gente le incomode ese cambio. Bueno, el día de hoy vamos a estar grabando un poco la rodada que hice la invitación Pandita y luego tendremos una entrevista con ella. Estamos ahorita en la Shell junto con todos los moteros. Ahí atrás y vamos a hacer una rodada para Mercedes. Aún no conozco ese lugar, así que bueno, dentro de poco estaremos en la ruta y vamos a ver. Ahorita por lo menos tengo un poco de hambre y vamos a tener que comer para acelerar. ¿Y ahí va? Sí, ahí va. Bueno, estamos aquí buscando un desayuno con Julio César. Vamos a comernos unas facturitas con café o jugo, lo que salga. La comida, la comidencia. Estamos aquí esperando nuestra comidita. Un juguito. Ella nos va a entregar nuestro cafecito. Y unas facturitas. Sí, y unas con jamón y queso, no sé si son esas. Aquí tenemos el juguito y la comida. Y usamos la TRK de mesa para desayunar. Gracias, Benelli, por tus excelentes diseños. Tiene mucha experiencia enojada. Es muy sobrante. Muchas actuales. Bueno, vamos a hacer un poquito de nazca para que no nos falte la ruta y nos vamos. Bueno, y así arrancamos. Luego de pasar un rato, pasamos un peaje y nos tuvimos que detener, ya que esto es lo que normalmente sucede cuando viajas en caravana. ¿Por qué? Fácil. Algunos pagan con telepase, o sea, pago automático, y otros tienen que pagar en efectivo. Eso hace que se retrase un poco más la llegada de todos. Entonces, para unir la caravana, siempre se pasa después del peaje y nos esperamos. Sin embargo, mira. Acá te muestro que hay como unas 300 motos. Todo pasó bien. Pero en este punto también nos dimos cuenta de algo muy interesante. A Pandita se le dañó la transmisión. Y bueno, mientras lo reparábamos, nos tomábamos unas fotos y continuamos con el viaje. Y aquí disfrutamos de un poquito de off-road. Ese que tanto me gusta. No, la verdad ni siquiera me gusta. Aún no he tenido la oportunidad de probar un poco más el tema de los RAT. Pero bueno, esta fue la entrada a lo que sería Mercedes. Y acá llegamos. Esto es a colaboración, ¿sí? El mangaso. No es para mí. Es para una colega que está arrancando. Acá, Pandita. Le mandamos un saludo. Y síganla. Ya viene de Santo Tomé. Está viajando a Ushuaia. De una motito, ¿qué viajas, Pandita? De una V125. De una V125. ¡Vamos! 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 Lo que le digo es que recién se les jodió la transmisión, el peaje. Vale $5.000 pesos la transmisión. Si entre todo, yo me incluyo, juntamos $50 pesos cada uno que se la va a poder comprar. ¡Gracias! No, pero tengo ganas. ¡Gracias! ¡Mi padrino! ¡Mi padrino! ¡Gracias! ¿Qué decís de eso? ¿Qué decís del amor que te dan? ¿Puedo alargar a llorar? Te dejo Gracias Bueno Qué ahijada que tengo Se va a poner a llorar Pero la alegría Eso es lo que queremos nosotros Es así Todo es alegría La queremos un montón En serio Hace dos días que la conocemos Y ya parece que fue toda una vida Mira, aquí está El amor botero No puedo decir nada Porque no me sale Estoy muy... Nada más que agradecido Ahora no puedo decir otra cosa Yo te voy a regalar un celular Ah, sí, pero es mío Me vas a regalar mi celular Muy bien Bueno, aquí estamos con Pandita On Road Alias Sofi Cuéntanos Qué tal Cómo ha sido este proyecto Y cómo empezó Bueno, este proyecto Que es Pandita al fin del mundo Empezó en realidad Con un viaje un poco más corto En el cual yo me inspiré Y empecé a conocer Todo este ambiente Motoviajero Que me gustó muchísimo Yo en realidad Vengo viajando en moto Hace cinco años Que es desde el momento En el que tengo a Pandita Y ahí los viajes de moto Y ahí los viajes de moto Fueron mi vida básicamente Pero nunca me metí en el ambiente motoviajero Hasta hace unos cuantos meses Después de febrero Y ahí me encantó Me encantó la libertad de viajar Me encantó el estilo de vida motoviajero Y bueno, fueron unos meses de meditar Qué hacía con mi casa Porque yo siempre fui a tener una vida sedentaria Común y corriente Como todo el mundo Trabajé, estudié Y bueno Decidí cambiar mi estilo de vida Decidí empezar a viajar Y empecé a poner todo en orden en mi casa Para poder salir de una vez por todas Con mi motito hasta el fin del mundo Ok, y hablando de eso De tu motito Tú cuando empezaste con este proyecto Y dijiste Mira, voy a seleccionar este modelo Para intentar llegar a Ushuaia ¿No? ¿No viste como unos limitantes? ¿No te dio un poco de miedo? ¿Por qué la seleccionaste a ella? En realidad no sé si la seleccioné Fue más como Viste cuando te enamoras de una persona Y vos decís No es que la seleccioné Tuve algo con esa persona Una conexión Que me encantó Y no es que de tantos la seleccioné Bueno, me pasó lo mismo con mi moto En realidad yo me la compré Para ir a trabajar Antes de ella Tenía una chilera smash La cual me dejaba a pata todo el tiempo Era usada Yo era como quinta mano Y dije, bueno La voy a cambiar Me voy a comprar una moto Que no me deje a pata Y que no me haga renegar con la mecánica Y bueno Y acá apareció Pandita Y en una de esas Se me dio por viajar Hace unos meses Tuve una NS200 Una moto más grande Más rápida Más linda Para viajar Entre comillas Pero no hubo esa conexión No hubo esa conexión Yo con ella viajé muchísimo Me llevó por todas partes Por caminos complicados Por caminos lindos Y ya le tenía la maña, ¿no? Ya estaba como más acostumbrada Ella es chiquita Yo soy chiquita Ella es livianita Yo soy livianita Entonces tuve esa conexión Y dije Chao NS200 Me sos muy pesada Me sos muy grande Me sos muy cara también Yo por ahí soy media codito Como le decimos acá Y esta es una moto barata Muy fácil de mantener La conozco de pin a paga Porque la mecánica se la hago yo Me puedo manejar tranquilamente Con esta moto Y más que nada Ese fue el proceso de selección Ok Y cuando tú O sea Algunas de las cosas interesantes Y digamos un poco impactantes En todo esto Es el hecho de que Obviamente eres una dama Y eso En este mundo Que es como más de caballero Más de hombre ¿Cómo te ha impactado esto? ¿Cómo te ha afectado esto De alguna forma? Mira Yo toda la vida Fui de De que me gusten Las cosas de hombre Por decir así Entre comillas Siempre fui de que me gustaron Mucho los deportes extremos Me gusta mucho Me gusta mucho El campo Me gusta mucho Salir a embarrarme A ensuciarme A hacer cosas Que generalmente Las mujeres no hacemos Y bueno Esto para mí Es como mi Mi naturalidad Yo no Siempre digo No me considero Distinto al resto De los motoviajeros Más allá de ser mujer En cuanto a como me ve La gente de afuera Sí Es un impacto muy grande Que provoco Porque no es muy normal Como vos mismo dijiste Es un ambiente Muy de hombre Generalmente Lo hacen los hombres A esto de las motos Y de viajar en moto Y sorprende Sorprende Sobre todo en redes La gente me dice mucho Y me han mandado Muchos mensajes Mujeres Y chicas Jóvenes también Que dicen Que las inspiro Porque ellas mismas No se animan Y viéndome a mí Creen que lo pueden hacer Y yo les digo que sí Que en realidad Cualquier persona Siendo hombre o mujer Puede hacer esto Puede viajar en moto Puede andar en moto Subirse a una moto Sin miedo Yo siempre digo Con cuidado Pero sin miedo Exacto Y además Y una de las cosas Que también promuevo Es no al miedo Y sí al valor Exactamente Exactamente Bueno Otra de las cosas Que me imagino Que te has tenido que enfrentar Al tema de la mecánica ¿Cómo te ha ido con eso? Y bueno Eso tuve 5 años Para aprender de mecánica Desde siempre También que me gustó Desarmar cosas Arreglarlas Investigar Cómo funciona todo Siempre me gustó Yo siempre digo Que aprender mecánica Es voluntad Meter mano Meter la pata también Ok Dime qué cosas Te ha dejado la ruta ¿Qué no me has dejado la ruta? Mira Viajando sola Me ha sacado el miedo Lo primero que me hizo Me ha sacado el miedo Me ha hecho creer en mí misma En que puedo Siempre voy a tener Siempre me voy a recordar Esa sensación Antes de salir De mi primer viaje El terror Terror Yo no les explico El terror Que tenía dentro De mis cuatro paredes En mi casa Antes de salir de viaje Pero dije no No, no, no Esto es irreal Es un miedo ilógico Si voy tranqui Me cercioré De que mi moto Estuviera bien mecánicamente Sobre todas las cosas Me protegí Me compré un buen casco Es un terror ilógico Si voy tranqui Es como andar en la ciudad Pero esas distancias Más largas Y una vez que salí a la ruta Esa sensación De De descompresión Que me dio ese primer viaje Fue inexplicable Y de ahí Era todo Alegría 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 Una sensación De valor Como decís vos De decir Me siento valiente Por haber superado Este miedo horrible Que tenía dentro de mi casa Y haber salido a la ruta Eso es en solitario Después La gente que te vas cruzando En la ruta Que ni conocés Pero que ves Que pasan De la mano contraria Y te saludan Y te tocan bocina Y te hacen señas de luces La comunidad motera Que hay en la ruta Y en estos encuentros Así como en el que estamos ahora Es la comunidad más linda Que me crucé en la vida Hay respeto Hay hermandad Hay compañerismo Hay solidaridad Es lo mejor del mundo Para mí Y ahora Una pregunta ¿Crees que al volver Todo será igual? No No, no, no No Eso por ahí Es algo A lo que tengo miedo De cambiar Y que la gente Le incomode Ese cambio Yo sé que mi cambio Cuando vuelva Va a ser para mejor Porque voy a volver Realizada Y mucho más feliz Pero yo sé que Va a haber cosas Que en mi mente Va a cambiar Y en mis sentimientos Va a cambiar Pero Lo único que Espero Es que la gente Que amo Y que quiero No le moleste Mi cambio ¿No? La nueva pandita Exacto Sofi ¿Algún mensaje Para despedirnos ya? Bueno Para el que esté viendo Y vea Esta humilde servidora Acá De 50 kilos Y 26 años Que no tengan miedo Gente No tengan miedo Yo siempre digo Yo soy privilegiada Porque Gracias a Dios Tengo muy pocas responsabilidades En casa Y las pude dejar En orden Para poder hacer este sueño Cumplir este sueño Pero siempre digo Tal vez Hay gente que me está viendo Que tiene otro sueño Que no es este De viajar Por toda la Argentina O de hacer un viaje largo Que no le tenga miedo No le tenga miedo A cumplir su sueño Porque Más vale Fracasar En ese intento De cumplir su sueño A que vivir toda la vida Pensando Que hubiese pasado Si hubiese logrado ¿No? Tal cual Muchísimas gracias No, gracias a vos Bueno Hasta luego Pandita Te deseamos Las mejores energías Desde acá de Buenos Aires Una de las tantas razones Por las cuales Me acostumbro A grabar O hacer estas entrevistas Es para demostrar Que es necesario Salir a la vida A cumplir tu leyenda personal Esa que está marcada Por el destino O por tus acciones Sea lo que quiera que creas Acá está Mercedes Y nos despedimos Con esta hermosa vista De este lugar Que está bastante impactante Así que nos vemos En un nuevo episodio De Moto2 Pro Si te gustó Comparte Da un like O suscríbete Que eso me ayuda muchísimo Hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!